Hola amigos mi nombre es Vanessa para los que no me conocen y como ven en el día de hoy les comparto de nuevo como hacer estas lindas rosas de papel ya que me lo han pedido mucho también como hacer un rápido y sencillo arreglo para sorprender a mamá así que antes de comenzar los invito a que me sigan en Instagram y Facebook me encuentran como VanessaBB28 y bueno ahora sí por favor no se vayan y quédense conmigo y bueno amigos yo compro este paquete de papel de fotocopia de colores en Walmart en mi país Colombia se llama Block Iris son papeles de colores muy delgados como ven viene en tonos pasteles yo voy a escoger la hoja rosada y de aquí voy a sacar cuadrados de 8x8 ustedes pueden hacer el tamaño de la flor que deseen puede ser de 10x10 11x11 depende del tamaño de la flor que ustedes deseen por cada flor vamos a gastar 4 cuadrados como observan aquí lo vamos a empezar a doblar de punta a punta o de extremo a extremo 3 veces como les dije esta flor va a ser de 8x8 centímetros y vean es muy fácil simplemente doblo el papel en forma de triángulo y lo hago 3 veces y luego de eso ya amigos después de haber doblado todos los papeles voy a tomar la tijera y cortar en la parte superior en forma de pétalo muy arqueadamente vean es muy fácil pueden tomar un lápiz primero y dibujar el pétalo ya esto es opcional yo lo hago al ojo ya terminé de hacer la forma de pétalo y en el otro extremo voy a hacer unos picos como ven cortando muy poquito y ahora sí voy a empezar a abrir las flores como ven son cuatro flores ahora voy a tomar la primera y le voy a cortar un pétalo y voy a empezar a organizarlas de mayor a menor voy a tomar la segunda flor y voy a cortar dos pétalos si se dan cuenta voy organizando muy bien voy a tomar la tercera flor y voy a cortar tres pétalos ahora por último voy a cortar los cuatro pétalos que es la mitad de la flor y me sobra uno así que lo voy a poner a un lado y ese lo voy a poner en el centro ya como va el orden de todos los pétalos voy a tomar un palito de brocheta y voy a empezar a hacerle crespos a los pétalos como ven de esta manera es muy fácil con mucha paciencia y delicadeza simplemente enrollo un poco vamos a hacer este paso con todas las flores o pétalos y bueno ahora sí voy a tomar la flor que tiene más pétalos de mayor a menor vamos a empezar a pegar de esta forma como ven y ahora tomo la flor siguiente que tiene los seis pétalos aplico silicona caliente pego con el otro pétalo encima como observan y en la parte de abajo alrededor le voy a aplicar silicona para pegarla en la flor anterior asegúrense de que los pétalos queden intercalados como observan aquí ahora voy a tomar la próxima flor aplico silicona con el otro pétalo pego encima y ahora sí le aplico más silicona en la parte de abajo y vuelvo a pegar este va a ser el procedimiento para formar esta linda flor y bueno amigos mientras voy pegando quiero aprovechar para darles gracias por su gran apoyo por sus hermosos comentarios por sus lindos deseos ustedes son mi inspiración también por ustedes yo me motivo cada día a compartir lindas ideas y así ustedes puedan sorprender a su ser querido o también emprender su propio negocio los quiero demasiado como ven sigo pegando aquí y es un poco más delicado cuando ya van quedando menos pétalos así que vamos a tener toda la paciencia y como ven en el que nos queda dos pétalos le vamos a aplicar silicona a uno de ellos y pegamos la mitad del otro como ven de esta forma presionamos para abrirlo un poco y ahora sí le volvemos a aplicar la silicona y lo metemos en el último pétalo vamos a utilizar un palito de brocheta y vamos a doblar de esta forma ahora sí lo vamos a pegar con mucho cuidado vayan limpiando muy bien la silicona caliente ensucia mucho y vean qué hermosa se ve lo pueden pegar también en los rocetones en las hojas que les enseñé a hacer de papel y así poder decorar sus arreglos vean qué bonito y bueno ahora sí les voy a enseñar a hacer este arreglo muy fácil rápido de último minuto para mamá van a cortar un corazón en cartón este lo estoy reciclando por eso se ve así algo feíto pero no se preocupen esto no se va a ver voy a cubrirlo con otra silueta de corazón en cartulina rosada ahora le voy a pegar este letrero que dice mamá pero ustedes pueden marcar el corazón con un marcador negro con un mensaje bien bonito este va a ser un arreglito muy personalizado muy rápido fácil así que por favor no se vayan a limitar en la parte de atrás voy a cubrir de nuevo el cartón y pegarle el soporte un soporte globo o algún palito de madera que ustedes tengan como ven casi se me olvida pegarlo pero bueno aquí gracias a dios no había pegado muy bien el corazón ahora sí voy a dividir este globo de 5 pulgadas en 4 esto es opcional si ustedes no tienen globos no se preocupen no tienen que hacerlo yo aquí estoy dividiéndolo en 4 para luego pegarlo en la parte superior del corazón voy a pegar esta hoja de papel que les enseñé a hacer anteriormente le voy a buscar un espacio en la parte de arriba y como les digo no tienen necesidad de pegar el globo sino pegarle una flor que les enseñé a hacer anteriormente ahora voy a meter el corazón en esta lata donde le ingresé espuma floral ustedes le pueden meter icopor y vean voy a decorar un poco más con las flores que les enseñé a hacer ahora le voy a meter este chocolate ferrero y otros chocolates más pero ustedes pueden meterle lo que quieran el detalle que le vayan a obsequiar a mamá ya sea una crema, un perfume o un splash o también decorarlo con más rosetones como les voy a mostrar a continuación si me preguntaran en cuanto vendería este arreglo yo lo vendería de 20 a 22 dólares en materiales le calculo que gasté 9 dólares y yo le ganaría el doble no se vería muy costoso no es muy costoso dentro de los Estados Unidos 20 dólares y no quiero vender tan costoso porque tenemos que tener precios muy accesibles a los clientes no quiere decir que hay que regalar el trabajo pero tampoco podemos vender tan costoso como muchas personas lo hacen en el día hay personas que venden tan caro que solamente venden uno o dos arreglos pero si vendes más económico vas a vender de 10 a 15 arreglos y vas a ganar mucho más así que ten en cuenta todo eso date a conocer por tu buen trabajo y precios accesibles ya aquí estoy metiendo los rosetones que hice con papel de regalo escarchado y se ven muy bonitos vean qué hermoso o sea muchos me preguntan ¿con qué otra clase de papel puedo hacer los rosetones? cualquier papel que sea delgado y que sea manejable pueden utilizar aquí estoy personalizándolo un poco con este sticker que hice y dice feliz día y ya este es el toque final muy sencillo muy rápido de hacer para que no dejen de sorprender a mamá vean qué bonito se ve ustedes qué piensan comenten déjenme saber y también recuerden enviarme su foto a mi cuenta de Instagram espero todos sus trabajos para poderlas compartir en mis historias etiquétenme para poder ver la foto con mayor facilidad les deseo un feliz día de madres un día bendecido siempre lleno de mucho amor de mucha paz y sobre todo rodeados de las personas que más aman sus hijos y para los que no son mamás recuerden sorprender a su mamita y hacer que este día sea el más especial para ellas muchos besos abrazos bendiciones bye